Para disminuir la desigualdad y la pobreza, el gobierno de Carlos Joaquín ha invertido más de 18 millones de pesos en la elaboración y entrega de subsidios de 3.517 títulos de propiedad en los últimos tres años, mientras que en 2020 contempla la emisión de por lo menos 1.000 títulos que incluyen los 351 programados para entregar hoy en Cozumel. El 19 de julio de 2017 surgió por decreto la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable como autoridad competente para darle continuidad y concluir el proceso de titulación del rezago que venía arrastrándose desde la existencia del Instituto de Vivienda, Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad y Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda todos extintos. Por instrucción del gobernador Carlos Joaquín, la SEDETUS y la Secretaría de Finanzas y Planación han trabajado juntas para facilitar la certeza jurídica y patrimonial a las familias que durante muchos años han estado en espera de concluir su proceso de titulación, ya que por diversas razones, particularmente económicas, no habían podido avanzar al no contar con los recursos suficientes para cubrir el pago por concepto de titulación o en algunos casos los intereses moratorios generados por atrasos en sus pagos. La SEDETUS ha elaborado poco más de 4.700 títulos de propiedad en beneficio de igual número de familias de los cuales han entregado 3.517 en el periodo comprendido en el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2019, 2.404 en Benito Juárez, 492 en Otompeyo Blanco, 320 en Cozumel, 112 en Sol Realidad, 61 en Felipe Carrillo Puerto, 58 en Puerto Morelos, 39 en Tulum y 31 en Isla Mujeres. Es importante manifestar que durante el último cuatrimestre de 2019 se elaboraron 1.343 títulos al amparo de acuerdo por el que se determina la aplicación y la ejecución del programa de reestructuración para titulación 2019, de los cuales prácticamente el 50% se encuentran en trámite de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y el resto ya concluyó ese proceso y están listos para ser entregados. La próxima entrega de títulos programados, la sede TUS es de Cozumel, donde se entregarán 351 títulos de los cuales la totalidad cuenta con un subsidio equivalente al 100% del pago de derechos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, que equivale a 1.647.300 pesos. De los 351 títulos, 251 fueron beneficiados adicionalmente con el programa de reestructuración para titulación 2019, lo que permitió otorgar un subsidio del 100% del pago por concepto de titulación que equivale a 1.510.310 pesos. Para este año 2020, la sede TUS ya se encuentra en proceso de renovar el acuerdo emitido por el gobernador por el que se determina la aplicación y la ejecución del programa de reestructuración para titulación 2020, proyectando la emisión de por lo menos 1.000 títulos de propiedad que contarán en beneficio de la dispensa del 100% de interés moratorio y accesorios no devengados, así como el 100% de subsidio en el pago por concepto de la titulación, lo que abandonará a la meta de entregar 10.000 títulos en esta administración. ¡Gracias!